hola un saludo a todos aquí seguimos con tales of destiny episodio 35 estamos ya en la recta final o eso supongo y nada vamos a continuar bueno me he curado lo que no sé si tenemos alguna tienda o algo por aquí pero no creo que no que no hay nada porque arriba que más había por aquí ahora podemos ir rápido no me acuerdo que creo que había más por aquí a no vale nada vale perfecto pues nada pues vamos a ver no sé exactamente lo que tenemos que hacer bueno sí así que me lo indicó en el de ese no en el cosa esto el tío este no de la zona de control no me dijo que fuésemos a un sitio para otro y ahí pero no es exactamente el sitio que ir por aquí fuera como tengo que buscar sitios no por aquí por dónde ir hostia pero es que esto es complicado complicado si si tanto ah pude le estoy medido esto porque es lo único que le puedo dar para que eso es un castor ¡Eso es el enemigo! ¡Es la victoria de nosotros! Buah... Buah... Buah, madre mía, pero... Es que es una locura. Es que son súper fuertes. Es que son súper fuertes. O sea, vale, no son súper fuertes, ¿no? Por la boca me quedan tanicos, ¿no? Pero... Lo paso bastante mal, ¿eh? ¡Judir! 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 Y solamente hay dos puntos rojos y ahora mismo... Es que no sé, no sé lo que tengo que hacer. Es que ahora mismo, o sea, estoy totalmente... Que no sé lo que tengo que hacer. Podemos seguir el camino, ¿no? ¡Paravivir los ataques! Me gustaría que habías puesto una botellita de esas... Para reducir los... Los ataques, ¿no? ¡No! Se me sacan estos enemigos como que me da un poco igual, pero... Las piedras estas son una mierda, ¿eh? Porque si ahora yo, por ejemplo, le digo un hechizo, ¿no? ¿Hechizos o técnicas? ¿Puedo hacer técnicas? No, pero es lo mismo. Si hago un hechizo, ¿qué tengo de hechizo? Guarda de fuego, evolución, muro ignio, pilar ignio, tormento, terror ardiente... Todo es de fuego. No sé si... Ophiria, no, Rute... No sé qué quiere atacarle el tío. ¡Gah! ¡Shishisenku! ¡Shishisenku! Lo único que puedo atacarle es con la... ¡Unahanzan! ¡Gah! ¡Shishisenku! 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 Zishishisenku! ¡Shishisenku! ¡Sishisenku! ¡Khia! ¡Hechizo! ¡Fush! ¡Hak Galaxy! ¡G meiner! ¡Hak Galaxy! ¡Vale! ¡Escando de nosotros, vamos a la resurrection! No sé si tendría que poner una técnica o no sé si tengo más técnicas de psíquicos. A ver, esa es la nuestra, esta es la otra. Y es que no hay nada, solamente puedo entrar aquí. ¿Aquí o bajar? Es que no sé lo que hacer. Es que estoy a... A ver, técnicas que tenemos, técnicas. Proyectible de gomio creado con un giro de espada. Un ataque triple que cuesta... El único que funciona es el ataque bestia. Golpea y aleja al enemigo proyectando energía psíquica. Es el único que puedo hacerlo. Pero es que si yo entro aquí, aquí no. Bueno, Ignacia, sí. Aquí me decían que sí, ¿no? Era por aquí, ¿no? Pero no sé el camino. Joder, es bastante complejo. Y me están pegando unas palizadas. Importantes, ¿eh? Madre mía. Bueno, ha muerto Filia y todo. Puede resucitar. No, ha curado. No, no, no. Rute. Pura... Pomo de vida. Filia. Que ya de mientras... Vale, perfecto. Y ya vive, vive, vive. Sí. Venga, vale. Obedo, sí. Sí. A ver. El concepto que me daba, recupero el 35% de HP. Bueno, es que esto es mejor reservarlo ya. Joder, es que no, no, no se puede. Entremos por el teletransportador, pero es que ahora mismo no sé si es que yo... Ya fuimos allí y nos dijo que el teletransportador estaba roto, ¿eh? Que quiere que haga? Joder ¿Qué es lo que se mira? ¿Que...? ¡Retado! Esto está complicado. Además, no me molestaría si fuese un laberinto o algo así, pero si no fuese tanta lucha, pero es que para poderlo mirar no ocurrió nada. Es como si ese fuera el que tengo que usar. ¿Dónde está el... el de vida aquel? Como de... no, de... este, el sagrado, venga. ¿Tú están perdidos? ¿Tú están perdidos? ¿Estás perdidos? ¡¿Por dónde? ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! Por favor, solo desmando de nivel de la emisionera. ¡Yahoooh! ¡Adiós, aabora! ¡POMBRE! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Yahoooh! ¡¿Yahoooh! vale a ver tenemos por ahí abajo creo ya y después tenemos por este de aquí después creo que yo tiré por abajo pero recordar la balza tirar por este lado es que son caminos diferentes esto que cosa más rara o sea no sé ni por dónde estoy yendo aquí no él tenía que hacer el ataque ese me han equivocado no quiero hacer ese pero para que no más para que no me ataque sí madre mía los ochocientos ha quitado eso no a mí la firme la gracia ¡No! ¡Las estrellas! ¡No! ¡Eso! ¡Para la caja! ¡El otro sitio no puedo ir! ¡El otro sitio no puedo ir! ¡No quiero bajar ahora! ¡Ahí no! ¡Por aquí abajo! A ver con el que me he hecho. ¡Otra bajada! Otra bajada. Otra. ¡Otra! ¡Ah! ¡Que sonido de los miembros! ¡¿Y la sartén que hasta aquí está la 1ª?! ¡¡Muy bien, Sarmiento, que tampoco es la que voy! ¡Apa! ¡¡Y si, ahora lo voy! ¡Sarmiento! ¡¿Lo haces? ¡¿Lo has herido! ¡Has perfume en que me voy a padecer esto! ¡No puedes ver eso... ¡¿Hasné? ¡No me cuesta Ish... ¡Hay tásnete! ¡Vamos! ¡¡¡Otos que los hemos podido! ¡¡Vamos! ¡Está bien, soy tío! ¡¡Haz, he visto! ¡¡¡Otos que los he conocido está bien! ¡Otos que los he conocido! ¡¡Arenos que los he conocido! ¡Haz, es bastante tiempo! ¡Haz, tenemos que vernos qué molestes! ¡Haz... ¡Mirad... ¡Haz... ¡Haz, de nuevo! Vamos a grado. Vale, aquí hay otro. Es que cada uno te lleva a un sitio diferente. Es que no sé, no sé lo que estoy haciendo, no sé dónde estoy. ¡PAT DE LOS EXPENSORES! ¡CRETO! ¡FILLIATOMU! ¡ACRE TODOS! ¡ADORIS! ¡FILLIATOM! ¡FILLIATOMU! ¡OIES! ¡IN LO QUE SU된iera! ¡OIES! ¡OIES! ¡¡¡cuernos!!! ¡¡¡bombasoo!!! ¡ ¡Vamos! ¡¡¡yutariado!!! ¡¡¡Inatriado!!! ¡emblame, cuchillo!!! ¡¡¡Felicidades!!! ¡Vamos a ver que es que se ponga contra el nuestro! ¡¡¡¡Solidar!!! ¡Solidar!!! ¡Vamos a ver que se ponga contra el nuestro! ¡Vamos a ver que tenemos un cofre! ¡Vamos a ver que es que tenemos un cofre! ¡¡Muy bien!!! ¡Vamos a ver que te da una idea! Vale, o sea que hay... Ah, mira, claro. ¿Ahora qué? ¿Puedo ir a una habitación? Ah, no, no. No puedo ir a ningún sitio. Muy bien, muy bonito. Podemos ir a esta. ¿No es la misma que venía yo? No lo sé, me estoy confundiendo pero un montón. Necesito un plano o algo para... ...pásame estas cosas. Porque si no, sí, a ver, la puedes pasar, pero la podemos pasar de forma... ...manual. Pero es que de forma manual, tengo nada, nada de ganas de hacerlo, ¿eh? ¡Porque sí, así vamos a subir más del nivel y eso, pero es que no quiero. No quiero tirarme aquí dos horas en la zona. ¡Esto no es la zona! ¡No! 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 Me llevo esto para luchar menos, ¿eh? Y esto me sigue atacando. Tiramos por aquí, por ejemplo, ¿no? No, esto es lo mismo que hemos hecho antes. Hemos tocado ese. Vamos a ir a ir fr慢慢 y evintos... No lo sé lo que tengo que hacer. ¡Otra viruleta! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Yahú! Pero el resto... necesito un plano de algo, o sea... A ver, aquí arriba, lo que quieren mirar, no hay nada... Ahí en medio parece que sí que hay... Y por aquí abajo, este de aquí... Este creo que no lo hemos hecho... Subir de plano, ¿no? Vamos a subir de plano... Es complicado, ¿eh? ¿Qué es eso? No sé, pero... No me pira mucha confianza... Esto... Esto es posible, ¿eh? Que estas cosas tan inofensivas... Neuronas... De momento no hace nada... Pero seguro que... Se pone un poco tonta... Hostia... Pues no hacen gran cosa... Son durillas, ¿eh? Para ser neuronas... ¡Esto es de nosotros! Pues 1200 puntos de experiencia, ¿eh? Vale, a ver... Con esto subimos un nivel... Vale... Aquí estamos en una zona que ya no hemos estado... A ver... Oh, mira... Un disco, vamos a ver... Un disco... ¡180... 180... ¡Wow! ¡Vamos a ponerlo! ¡Vamos! ¡100, 100... ¡Uff! ¿Cuál es el de 180? Con esto me sube un montón el ataque, ¿no? ¿Dónde está? Esto. ¡Dios! Mira. Con esto voy a meter la hostia, ¿eh? A este no podemos poner nada. A Rute, vamos a ponerle a Rute. Aunque no es la que tengo que quite más, ¿no? Un momento. Porque la filia es como más de ataque, ¿no? A ver. Estas son 325. ¿280? ¿Y cuál es su espada? 160. ¿280? 160, pero tiene elemento relámpago. ¿Y Rute, por ejemplo? ¿Qué tiene? Adwich, 157, 210. ¡Hombre! Elemento del agua. No sé si darle a... Es que no sé si debería de ponerme... Porque tiene... Esta tiene ataque solo. 280 de ataque. Aquí. Pero no tiene estocada. Yo creo que es mejor que le ponga clemente, aunque quite poco. Y no sé si ponerme más a Rute. Creo que a Rute, ¿no? Vamos a ponerle a Rute. El disco. Vamos a ponerle el mío, ¿no? El de 100. Ahí está. 100 de 100. Sí. Y ahora... A este tenemos... 82, 40. 82, 96. Electrificar. A ver si hay alguna... 82, 96. Espíritu, eh. También es bueno, eh. Pero bueno, el 82, 96 es el que más tengo. Vale. Y ya está, ¿no? Ninguno más puede usar discos. Vale. Bueno, al menos quito un montón. ¿Ahora qué hago? Este es por el que hemos venido, ¿no? Sí, vale. O sea, yo he venido por aquí. He cogido el de este. Vale. Ahí tenemos un sitio para donde ir. Ahí otro. Vamos a ir aquí. A ver. F1. Voy a hacer un quick save aquí. A ver si encuentro alguna cosita. ¿Hab both on remake of us? A ver... muy bien... muy bien. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que nada! ¡Espiel! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Me puede escuchar! ¡No! ¡Pues solo! ¡K office! ¡Key! ¡Alto! ¡Todo lleno de electricas y cosas! ¡Aquí va! ¡Qué pasa! ¡Todo! ¡Aquí va! ¡Todo lleno de erros! ¡Otra qué pasa! ¡Que paso, compañero! ¡Vamos a praying! ...¿Puedo mirar el juego? ¿Qué pasa? ¿CambiarÍan? ¡Puedo ver! ¡Ahora es! ¡Pues bien! ¿Pueden ver? ¿Pueden brindar los hijos... ¿Pueden verlo? ¡Pueden verlo! ¡Pueden verlo! ¡Nos tenemos que verlo! ¡Pueden verlo! ¡No voy en serio! Me va a costar un montón, ¿eh?, hacer esto. O sea, poca broma. ¡Suscríbete! ¡Bua! ¡Ah, a mí nada menos mal! ¡Cantoo Blade! ¡Al menos ataca con... de esto y hacemos algo, porque... ¡ucht, platelo! ¡Los disfrutes! ¡Los disfrutes! ¡Lo disfrutes! En ese ensado estoy preparada... Cualistas al que íbamos... ¡Vamos! No, no. Me voy a volver a la gente. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Lo dejo a la mano esto. Venga, ya, preje. Una neurona, o sea, ¿cómo puede ser que una neurona sea más dura que un...? Y eso es justo. Toma ya. Ya. ¡Yahoo! ¡Qué minuto, juegues! ¡Mis trecientos de puntos! ¡Mira, otro nivel ahí! ¡Venga! ¡Nivele! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pone! ¡Nivel recomendado 45! ¡Llegamos 38! ¡32, 37! ¡O sea! ¡45! ¡Digo! ¡Pero! ¡Está de broma! ¡No! ¡Bueno! ¡Esta es el único sitio ya que me queda por ahí! ¡Esta es el único sitio! ¡Vamos a estar en el centro! ¡Esta es el único sitio que voy a ir! ¡ ktośoo! ¡Suscríbete al lado! ¡Ah! ¡Suscríbete al lado! ¡Gracias!! ¡Yahoo! ¡Si! ¡Suscríbete al lado! ¡Perojos! ¡Aquí suba! Trabajo en el área final. Siiii, lo hemos encontrado, bien, ahhh que hay un punto de salvado Josiah, vale ahora estamos en Josiah, ahora en Josiah tenemos que encontrar, ¿puedo regresar? ¿Por qué hay cristales de colores? Ah, no me dejan, ¿por qué? No ocurrió nada, eso es para bajar a la superficie, ¿no? Dios, ¿qué es esto? ¿por qué se pone en colores diferentes? ¿verde? ¿qué significa? Ahí va a donde he ido Oh, esto es... debemos pasar por Josiah para llevar... A ver, estamos en Rodeon, debemos pasar por Josiah para llegar a Miquel, volvamos a Ignacia Dios, o sea, cada color me lleva a un sitio diferente, o sea, rojo es este, verde... O sea, que me he entrado antes, bien y todo, entonces, amarillo, ¿cuál puede ser? Oh, perdé, que estamos a... Dios, no sé dónde estoy Me estoy guiando, pero de mala manera ¿Dónde estoy yendo? Estamos en Deimos, debemos pasar por Josiah para llegar a Miquel Vale Azul O sea, azul es Josiah, ¿no? Ignacia, vale Estamos en Ignacia, tenemos que pasar a... por el rojo Pero aquí, hay un punto salvado Vamos a guardar esto Vale ¿Puedo teletransportarme aquí a algún sitio? ¿Deserta o teletransportarte? Ah, pues mira, pues sí Vamos a teletransportarnos, porque el otro parece que no funcionaba, ¿no? Ahí va Anda, mira, hemos salido fuera Vale Vale O sea, ahora nada más entrar, ya podemos usar este transporte, ¿no? Espera un momento Podemos salir de aquí fuera, ¿no? Y estamos en... Ignacia, vale, 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 perfecto, perfecto Entonces, ahora tenemos lo que es el transporte rápido Si te haces, pues, te la espero No puedes hacer. No hay un problema No hay un problema No hay un problema Supongo Y no hay un problema Pero hay un problema Supongo ¿No? ¿No hay un problema Esto es el problema No hay un problema Creo que es un problema ¡Que me lo hago! ¡Yepa! Vale, entonces era el rojo Vamos a apuntarnos Aquí Y lo miramos un momento Porque si no, no me voy a acordar Empezamos El rojo es El rojo es Josiah, ¿no era? Si no recuerdo mal Esto es Josiah Si, Josiah Vale El amarillo Porque como vamos a estar viajando De un sitio a otro Prefiero Amarillo Rojo, amarillo, azul El amarillo es Deimos 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 Vale, el azul Volvamos a Igimnasia Azul es Igimnasia Vale Azul es Igimnasia Igimnasia Y me falta uno Que era el verde, ¿no era? ¿No era? Si, ¿y el verde qué es? A ver, el verde El verde nunca lo hemos metido Vale, Rodeon Vale Vale Vale, dice Tenemos que pasar por Josiah Vale, tenemos que ir a Josiah Tenemos que ir a Rojo Para llegar a Mike 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 Oise Oye Oye, nombrecitos más raros Vale, o vamos Vamos al rojo Perdonad por esta Toda esta vuelta, ¿eh? Pero Es necesario Si no lo apuntamos No estamos en la Porquería Vale, estamos en Josiah Que es donde tenemos que estar F1 Quick Save Y nos vamos de aquí Venga Ahora ya habrá Otro mapa Dios Espero un momento Si estamos aquí Este es el mapa De Ignacia Este es el mapa De Miquel? No No Era ellos Era ellos Rodeon Clodys Clodys Pues no No tengo No No me he copiado No 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 Miquel 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 ¡M�o, ¡Eso es una alunos tanta en la red! ¡Vale! ¡Hombre! ¡Más niveles! ¡Venga! ¡A ver! ¡Tenemos que mirar por aquí abajo! ¡Qué cojones! ¡Si no me han dejado moverme! ¡Dios! ¡Que si hay un montón de cosas! Bueno, vamos a ver... Creo que la neurona es donde me meto con carrilla hacia arriba, tendría que quitar más. Vale, uno menos. Vamos a hacer un poquito de trabajo aquí. Me encanta esta, eh. ¡Hombre! 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 ¡Dios! Puta flecón! Puta flecón! ¡Que se volvió! ¡Aquí! Joder, tu le pudo el pulpico. Toma ya. Joder, hay algunos... ¡mierda! Hay algunos ataques de ellos, son superguapos. Joder, quito por doscientos y pico, eh, pero... ¿dónde vas? ¡Qué calazan hechizo! ¡Date, tato! ¡Hacenlo! ¡Hacenlo! ¡Cambio! ¡Hacenlo! Ahí está Vale A ver Vale, por aquí no hay nada Ahí hay otra abólica Y aquí hay otra abólica Pero tenemos que pasar por aquí Vale No sé para qué vale eso Pero bueno Vale, en principio parece que no hay enemigos Si no te dan No, pero tengo que luchar Por cojones Vale, eso me gusta Pero creo que solamente los enemigos sean fijos Me imagino porque como estos son un poco líos Vamos a parar el enemigo fijo Para no vayar al personal Muy bien Y ahora Vamos pues te voy Claro Hay un montón de aquí de gente ¡Vamos, el Ejército! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh, me lo como, me lo como! ¡Uy no! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es como si tuviese que pulsar todos los... y apagarlos todos, ¿no? Seguramente... ¡No! 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 ¡Modemía! ¡Un montón de la gente viene! ¡No! ¡Toma ya! ¡Ay! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ja, ja! ¡Esto me da un poquito la plaza! ¡Dá un poquito! ¡Vale! ¡Otro! 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 ¡Org am! ¡Otro! ¡No, no! No quería haber hecho ese que le había hecho este, normal. El problema es que también hay muchos enemigos, eh. ¡No fue así! De igual que me lo tengo que comer. Si no, no pasa nada. Y las poquitas esas tampoco sirve. ¿Para qué son? ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Casi! ¡Ay. Yo no estoy hablando de nadie! ¡Cómo se va a pasar! M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! ¡M-M-M! ¡No pasa nada! ¡M-M-M-M-M-M! ¡Oué! ¡M-M-M-M-M! ¡Haz que alcanzar! ¡Adam� closed! ¡Haz que arrojado t basilica! ¡Eso tiene que dar algún sentido, eh, porque si no, no estaría ahí! ¡Ah! 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 ¡Aaaaaah! ¡Se acuerdan! ¡Aaaaaah! ¡Bien! ¡Aaah! Tiene la fuerza. ¡Aaah! ¡Bien! 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 Aparec! 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 Vale! Aparec! Y yo le voy a hacer esa campanita. Ay, como me gusta. ¡Yahoo! ¡Ah! ¡Me pillo! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Quiero ver más! ¡Ellam calculado! ¡Ellamrapare! ¡Ellamaponías! El 5 de la guerra era una vez más difíciles. ¡A la siguiente, a la siguiente, a la siguiente! Mi dedo me da la carga, ¿no? ¡Me pate! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Lanza sagrada! ¡Filotando! ¡Hun! ¡Hun! Tampoco! ¿Tampoco? ¡Hun! ¡El pecho de los artistas que has llegado! ¡¿Puedo de ellos de los artistas?! ¡¿A que no tengo que coger esto?! ¡Puedo de entrar a mi sinistro! ¡Es un pecho de la vida! ¡Gracias! ¡Stokejate el ruido de Kablo! ¡¡AnF ha existido!" ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Tengo un gran dechazo! ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos perder! ¡Pero te logramos de hacer! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Aaah! ¡Impresión! ¡Pero no lo he dado! ¡Pero no lo he dado! ¡Yahoo! ¡Pero no la he dado! ¡Claro! Ahí está, estamos en la contraria. Vale. Vale, eso puedo eliminar. Vale, a ver, no joder, que no puedo. ¡Déjame! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Han tenido que venir. ¡A por mí! Vamos a ver si pillen los totales de transporte. ¡Dios! ¡No! ¡Esto va a ser... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Específico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 No hace falta que eso le solucione, así ya estaba muerto. ¡No estaba muerto todavía! ¡Ahora aguanta un poquito! ¡Joder, que si aguanta! ¡Ahora! Claro, y la otra robando, ¿eh? No pierde una. ¡Ahora! ¡Que otro nivelcito! Bueno, ya tienen que subir más rápido, ¿no? Porque son las que menos nivel tenían. Ahora me lo encuentro aquí delante, en la madre que lo parío. Gracias... ¡Guchare! ¡SUSRI! ¡Támonos knownos! ¡SUSRI! ¡B ¡TACA! ¡Los Los calamares, Neurona... Venga, llambre... Uy, venga, que vaya equipazo, ¿no? Venga... Vale, lo vamos a dejar por aquí... Porque si no, esto se va a hacer eterno y... Y no quiero, así que nada, lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado, espero que no os acordéis mucho, pero bueno, estamos aquí sufriendo con los componentes... Vale, esto se está poniendo interesante, así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo, a ver si ya salimos de este sitio y vamos llegando a nuestro destino... Así que nada, hasta el siguiente vídeo...